Hola amigos cómo están les habla Gabo Galeano desde Buenos Aires Argentina se habrán dado cuenta por el mate que es nuestra bebida autóctona nuestra bebida típica el mate que es una infusión hecha de hierba mate una hierba mate y agua caliente no tiene más que eso y en este recipiente que también llamamos mate una de las cosas por las que yo he entrado en el bolero fue porque siempre siempre me gustaron las canciones de amor las canciones que cuentan una historia desde un lado desde el lado del que las cuenta que no tiene que ser una cosa real simplemente es lo que el personaje cuenta y cómo él siente las cosas esta canción es una canción muy linda la que le voy a interpretar que se llama advertencia es uno de mis boleros preferidos que que hacía mucho que no había que no incluía en mi repertorio y ahora la estoy incluyendo realmente a la gente le gusta mucho esta canción sinceramente no sé quién es el autor de esta canción no lo he investigado pero hace muchos años cuando yo cuando yo cuando yo tenía más o menos 14 años compré un disco que se llamaba los panchos en estéreo volumen 2 y en ese disco venía esta canción y me gustó mucho me gustó mucho porque es alguien que le dice a su a su amor a su amor que ya no lo quiere que lo rechaza que lo ha dejado oídame si hasta odiarme te atreves pero no intentes olvidarte de mí y le da sus razones porque él piensa que ella no debería olvidarlo que ella no va a lograr olvidarlo y estas son cosas de su fantasía cosas de su cabeza hay que ver si ella piensa lo mismo de repente para ella él fue uno más de repente ni fue el mejor como él se lo cree porque todos cuando amamos pensamos que somos los los más importantes en la vida de otra persona pero hay que ver qué importancia realmente tenemos para la otra persona si realmente realmente somos tan importantes nos sienten tan importantes como nosotros pretendemos esas cosas que tiene la pareja que tiene el amor que tiene el romance que son las que me me motivan a cantar estas canciones de amor que son maravillosas maravillosas porque muestra un lado de la historia el lado del que lo cuenta que no necesariamente es una realidad es la realidad es la realidad de él en el caso ¿no? y esta canción es así acá, perdón ódiame si hasta odiarme te atreves te atreves pero lo intentes olvidarte de mí nunca lo intentes no nunca lo intentes que estos cariños no se olvidarán no se olvidarán no se olvidar así tú tendrás que decir cuando me veas hay aquel que allí viene y en el caso de la gente puso su corazón junto del mío y en mis manos su frente el acogido de mis pechos flores y de mis labios mieles nuestras almas de inquietas mariposas que mojo al chamar diente Los dos hemos probado un mismo filtro, unos mismos placeres, los dos hemos soñado en otro mundo, durmiéndonos en este. Y ese cariño, y bendito sea el cariño que pretendes olvidar, va buscando un imposible que jamás podrá lograr. Ódíame, si hasta odiarme te atreves, pero no intentes olvidarte de mí. Espero que les haya gustado, voy a hacer muchos, muchos videos así, de estos, contándoles lo que pienso de cada canción, y siempre haciendo algún comentario. Espero que les guste, les mando un beso enorme desde Buenos Aires.